El Periscopio Juegos te brinda toda la diversión para que tu cumple sea inolvidable. Nuevos juegos inflables, plaza de juegos y centro de actividades para que tu día sea único y lleno de alegría multicolor. ¡Sí! Imaginate diversión sin fin. Entonces, comunicate con nosotros. El Periscopio Juegos. El Periscopio Juegos. El Periscopio Juegos le pidió a cada uno de los, en este caso, músicos que entendía que podían realmente tener éxitos. De Carmen, música y lógicamente un videoclip por el Mundial. Así que nos vamos a estar despidiendo con el tema Vida, que es interpretado por Ricky Martin en las playas de Río de Janeiro. Pero realmente espectacular. Pero bueno, antes hablamos del fútbol mayor a nivel de aquí, de la región. Bueno, el próximo domingo, vos recordarás, el domingo pasado se suspendió. Hubieron muchas discusiones que sí, que si estaba bien suspendido, que si estaba mal suspendido, que había llovido poquito, porque ¿por qué no se jugó del lado, lógicamente, de quienes tienen que abrir las canchas? Dicen, con ese tiempo, en ese estado, nadie se iba a acercar a la cancha. Cuesta mucho abrir la cancha, mantener todo, pagar a los árbitros, pagar los adicionales policiales, pagar todos. Y después, no cortar ni una entrada y de dónde sale la plata. Entonces, bueno, la discusión que estuvo durante la semana, creo que, en definitiva, a mi entender, se ha suspendido de forma correcta. Porque justo, digamos, la molestia de esa garúa constante, más allá de que solo fueron 3,5 milímetros o 4 milímetros que llovió el domingo, estuvo en el momento del mediodía hasta la tardecita, que era el momento que se debía enfrentar y jugar el partido. No se iba a acercar nadie a la cancha. Iban a estar los jugadores, los árbitros y los policías, y los integrantes de la subcomisión. Esto es una realidad. Así que, bueno, entiendo particularmente de que fue correcta la decisión de la suspensión. Pero, bueno, la sexta fecha se va a estar jugando el próximo domingo, si el tiempo así lo dispone. Italiano recibe a Junior, Atlético a Esportivo Díaz, Provincial recibe a Belgrano de Cerodino, como te dijimos en el programa anterior, Andino a Defensores, el Carjo a Esportivo Rivadavia de San Genaro, Unión a Esportivo Belgrano de Oliveros, y queda libre el club Maciel de esa localidad. Así que el próximo domingo, alentar todos a El Rojo, que realmente viene como uno de los punteros. Recuerden que tanto el Carjo como Atlético y Provincial tienen 10 puntos, están punteros cuando se han jugado 5 fechas de este torneo de apertura de la Liga Regional Totorense.